¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal, ya poco a poco están revelando cuáles serán las nuevas medias de los jugadores para FIFA 22 Ultimate Team, así que como habéis visto en el título vamos a ver cuáles son los mejores upgrades para FIFA 22. Y empezamos súper fuerte porque aquí entra Kessie, la han subido nada más y nada menos que 7 de media, se queda una carta súper brutal la verdad, un box to box súper completo para la serie. Y habrá que ver el precio que se queda este Kessie del Milan, seguramente sea de los mejores MCs del juego, pero también porque da un link verde súper interesante con esta siguiente carta que vamos a ver ahora, que es Theo Hernández. A Theo Land subió 4 de media, la verdad es que se esperaba un upgrade de Theo Hernández porque la verdad es que en FIFA 21 había sacado un montón de cartas especiales, lo que ha sorprendido es que haya subido 4 de ahí de repente, la verdad es que se queda un lateral súper completo. Además es francés y además va a dar química con jugadores de la serie que están chetados la verdad este año. No nos movemos de la serie porque ahora viene un central de garantías, Skriniar, media 86, la verdad que la han subido 11 de ritmo, se queda en 80 de ritmo y después en defensa y físico son stats brutales para un central. Tiene hasta más ritmo que el Tots de media 89 que salió en FIFA 21, la verdad es que esta carta tiene pintazo la verdad. Y seguimos en la serie, la verdad ha salido Cristiano Ronaldo pero la verdad es que se nos han quedado jugadores muy interesantes en la serie, jugadores como Nicoló Varela, se queda un box to box súper completo, media 84, stats súper completas. La verdad es que se nos está quedando una serie bastante interesante con muchísimos jugadores chetados para probar y pueden ir súper bien para cualquier equipo que ya sea de híbridas, por ejemplo que sigue con Teornales y Strong Link, cuidado con esos links que van a ser muy importantes y muy interesantes en FIFA 22. Ahora vamos con otro jugador que seguramente veamos muchísimo por FUT Champions que es Tomori, central del Milan, le han subido 2 de ritmo, le han subido 3 de media y después le han subido bastante la defensa y el físico, se nos queda una carta bastante completa, quizá algo flojo en defensa y en físico pero seguramente sea de los centrales que más corren del FIFA y que va a ir súper bien seguro. Ya de momento tenemos un triangulazo, un triángulo para hacer química súper interesante con Teo Hernández que sí y este Tomori, la verdad, vaya triángulo se nos ha quedado para la serie para hacer cualquier híbrida, impresionante la verdad. Y bueno, para acabar esta ronda de los jugadores de la serie que más han subido de media y que son más interesantes, se han puesto a este Ibre Móvil, le han subido 13 de ritmo, sé que muy poca gente lo va a utilizar, prácticamente nadie, es más de SBC que otra cosa, pero quizás al principio del juego cuando el gameplay es más lento quizá puede ser utilizable, pero bueno, sé que no va a ser muy utilizable la verdad, vamos a ser sinceros, pero me ha parecido una buena oportunidad para ponerle porque le han subido bastante ritmo y puede ser una carta interesante. Ahora vamos a ir a la liga portuguesa, diréis, ¿la liga portuguesa? Pero si no hay nada interesante y tal, han metido un upgrade bastante interesante a Pepe, la han subido 14 de ritmo, la verdad, no sé qué partidos han visto de Pepe o ser ello que no he visto ninguno, o ahora corre muchísimo como Sainbol, la verdad, la han subido muchísimo de ritmo, 80 de ritmo, la han subido bastante, después también han subido el físico, 1 de media también la han subido, la verdad es que se queda una carta brutal, la verdad. Y ahora vamos a otro central de la liga portuguesa, Bertone, la verdad, la han subido muchísimo de ritmo otra vez, la han puesto a 76, yo no entiendo la verdad esto, el critiro que utilizan, la han bajado 2 de media, y la han bajado también la defensa, el físico no se han dejado igual, pero es hasta más utilizable que antes, que esa carta de media 83, esa media carta de media 83 tenía 59 de ritmo, nadie lo utilizaba y ahora tiene media 81, tiene 76 de ritmo y seguramente va a haber muchísima gente que la va a utilizar por el simple hecho de que la han subido muchísimo el ritmo. La verdad es que se nos ha quedado una defensa en la liga portuguesa bastante interesante con Pepe y Bertone, habrá que ver qué sacan en la delantera para compensar. Ahora nos vamos a la liga, pero a ver otra pareja de centrales que seguramente va a ser muy utilizada en FUT Champions y por todos, la verdad, Kimpempe y Marquinhos, la han subido bastante ritmo, en general a todos los centrales en FIFA 22 la han subido bastante ritmo, la verdad, se nos queda un strolling bastante interesante y además con Dunaruma, con Hakimi al lado, van a ser jugadores muy utilizados en FUT Champions. Estos jugadores no son como Pepe, Bertone o otros jugadores que hemos visto que quizás no son tan caros, estos van a estar un escalón por encima, ¿no? Además van a ser jugadores muy utilizados, seguramente cuesten bastante. Ahora sí, vamos a ir a la liga Santander, vamos a empezar con Gianni Ferreira Carasco, la han subido dos de media, la han bajado el ritmo, después el tiro se la han dejado igual, el Basel se la han subido, la han subido uno de regate, después la han subido obviamente muchísimo de defensa porque menos mal que no la han sacado de carrilero, ve, ya me han sacado de carrilero y se cargan la carta, la verdad, y después el físico se la han subido. La verdad que se queda una carta muy interesante para la liga Santander en banda, además no hay muchas bandas en la liga Santander, tanto utilizables, por así decirlo, de Belé, quizás Sansufati, quizás Vinicius, pero desde luego Gianni Ferreira Carasco va a ser muy utilizado en la liga Santander. Y seguramente está acompañado en muchísimos equipos junto a este jugador, Marcos Llorente de media 86, de verdad, brutal, cuatro de media más, la han subido prácticamente todo menos la defensa y el físico, después se queda una carta, posiblemente de las mejores del juego, nada más salir un box to box en toda regla, la verdad, puedes utilizarlo hasta de defensa para defender, para atacar, va a ser una carta súper buena, la verdad, muy completa, como ha dicho, como dice ahí yo a Félix, la verdad. Está muy completa la carta. El problema va a ser que va a ser muy cara, obviamente, pero bueno, va a ser una cartaza. Pero si no tenemos muchas monedas para comprar a este Marcos Llorente, va a ser una cartaza, tenemos otra alternativa del Atlético de Madrid, que es el nuevo fichaje Rodrigo de Pol, un jugador bastante completo, 82 de media, box to box. Y seguimos en el Atlético de Madrid porque la verdad es que EA Sports se ha portado bastante bien condenado en el Atlético de Madrid este año con las medias. Vamos con Ángel Correa, tan solo la han subido una de media, pero lo más importante es que la han cambiado de extremo derecho a delantero, eso se va a notar muchísimo seguramente en el precio y en el rendimiento. Se queda un delantero bastante interesante, habrá que ver si tiene 4 de skills y 4 de pierna mala, pero seguramente va a ser utilizada por muchos jugadores en FUT Champions. En este vídeo tiene que salir sí o sí Eder Militao, la han subido 2 de media y lo más importante, la han subido 5 de ritmo, seguramente sea una carta que a primeras de FUT Champions ya la veamos en los equipos de los rivales o en nuestro propio equipo, la verdad, cartaza para la Liga de Santander. Ahora vamos a la Bundesliga para ver dos jugadores del Borussia Dortmund, la verdad que tienen pintaza, Malen y Akanji, dos jugadores que la han subido a 80 de media este año, Akanji con 81 de ritmo, seguramente ya por el simple hecho de correr mucho se va a utilizar muchísimo, además acompañado de Upamecano, por ejemplo, o Klosterman, van a ser jugadores, cartas que van a utilizar muchísimo en FUT Champions. Y ahora vamos con un delantero que es quizá lo que más le faltaba a la Bundesliga, Malen, que puede ser una buena opción al principio, una opción para la Bundesliga que no hay mucho delantero, quizás Haaland, pero Haaland es muy tronco a veces, ¿no? Vamos a ver qué tal va este Malen, desde luego las estadísticas son muy buenas y muy prometedoras. Ahora vamos con el primer jugador de la Premier League, es más que por las estadísticas, es más por el cambio de posición, este Bernardo Silva lo han cambiado de la banda a MCO, yo creo que este mínimo cambio puede hacer que esta carta sea utilizable en FIFA, desde luego Bernardo Silva nunca ha sido utilizable en FIFA, seamos sinceros, quizás ahora con este cambio de posición a MCO puede ser más utilizable y quizás lo veamos más en las plantillas de FIFA. Otro jugador del Manchester City que ha subido bastante de media y que tiene un cambio bastante bueno para FIFA 22 es Foden, la subió a 84 de media, la han puesto de MCO, había muchísimas dudas si le iban a poner de banda o de MCO, al final la han puesto de MCO y eso es bastante bueno porque seguramente eso se note en el nivel de rendimiento del jugador, seguramente cueste más monedas por ese hecho de que esté en MCO, pero bueno, va a ser una carta muy utilizada seguro por todos nosotros y lo vamos a ver muchísimo por FUT Champions. Y bueno, estos serían para mí los jugadores que más han cambiado y que han sufrido upgrades positivos de respecto a FIFA 21 a FIFA 22, si creéis que me ha faltado algún jugador no dudéis ponérmelo en los comentarios. Ya hemos llegado a esa cifra de 500 suscriptores, la verdad muchísimas gracias a todos que estáis ahí atrás apoyando al canal y bueno, esto sería por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos para más y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!